Ok mi gente, nosotros somos del grupo Hensi Y queremos invitarte este viernes 22 de octubre Que te des cita en el coral Estamos dispuestos a darle todo por el todo Este es el grupo Hensi Mi amor es pobre No tiene casa ni dinero Caminas por el corazón tuyo